Fíjese cua, Nicola. ¿Todo nuevo? Vamos a pasar a Nicola. ¿Qué yo veo cua? Sacarlo. A ver. Ah, grabemos acá a Gigi cua. No, Gigi. Apricio. Apricio, un saludo para Raffaella. Vieron, un saludo para Raffaella. ¿Dónde sea Lloris? ¿Dónde sea Manuel? ¿Casa? Este hace siempre casa. Sí, nada, oiga. ¿Daniele? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.